El Nacional del Lago Titicaca ha entregado un reportatorio que permanecerá pues lógicamente para los anales de los campeonatos de pesca al primer puesto, en este caso a nuestro amigo que ha logrado la trucha de mayor peso y de mayor talla. Solamente les agradezco a aquel más respetador legalmente es el máximo para que esté haciendo esta articulación en tema de la pesca. Y sabéis muy bien si queríamos hablar de yo también voy a pedir para que haga esta articulación porque yo se presento también en un municipio que es Popó, donde existe la banda en su condentor Popó. De este pueblo soy yo y es entendido. Saludo también por nuestra cultura que existe tanto como en Perú como en Bolivia. Gracias y felicidades que estamos todos juntos. Un aplauso por favor, vamos a proseguir con la premiación a los ganadores de este concurso de pesca deportiva. Bien, realmente queremos agradecer nuevamente la presencia del ingeniero Villamarra Catacora también representante del proyecto especial Lago Titicaca. Señoras y señores de todo nuestro país, la premiación en segundo lugar estará a cargo de la regidora de Olladaya, la señora Berta Taquina Pongo. Se trata del joven Eric Undermonzon, que ha chapado una trucha de salón dorado de dos kilos, un pescado, dos kilos, seiscientos grados. La señora regidora, ¿dónde está, por favor? Muy bien, señor Villamarra. Por este lado, sus palabras, agradecimiento y también conversando para... Ahora, 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 rápido. Señorita, ¿qué le van a ustedes a decir? A mí se está, Jolito. Señoras y señores de ingenieros, señores... Déjale el micro. Yo voy a entregarle este estímulo del segundo puesto. Gracias. ¡Buen aplauso! ¡Buen aplauso! ¡Buen aplauso! El segundo puesto es el segundo puesto. Son quinientos nuevos soles. Vamos a poner seguidamente a escuchar las palabras de Eric Undermonzon, Están, pues, en este segundo puesto. El primer y sube decirle, el segundo puesto es este importante evento. ¡Ey, no es... ¡Alfonso! Alfonso, no sé asunso. Este evento... ¡Alfonso! Al señor Barra Catacora, le agradezco mucho. Porque es la primera vez que participo de una evento así. Y que, bueno, yo voy a tener el segundo, el primer lugar. ¡Gracias! ¡Fabuloso! ¡Fuertes aplausos para nuestro amigo Eric Hundehermoso! Siguiendo con el programa, el licenciado Pablo Kinoch, en su presentación, el PET hará entrega de una plaqueta de reconocimiento al segundo premio. ¡Hurmoso! ¡Apunta para allá! El nombre de la Comisión Organizadora de Elementos de Pesca Deportiva, la CUP de Lago Titicaca, ha aventurado al segundo puesto para él, pescado en la trucha, al quinto de dos, quinto seiscientos. Al señor Hundeher, que en este momento va a recibir una plaqueta recordatoria a la comunidad de Yarguri, de Araya, en este momento. Y así de nuevo agradezco también al ingeniero Julián Barra Catacora, el segundo propulsor de este gran deporte de pesca, en este lago tan lindo que es el Lago Titicaca. Muchas gracias, señores. Bien, señoras y señores, el segundo premio de la trucha, el proyecto es pasar del Lago Titicaca, que es la ciencia de la clima recordatoria, que es el segundo concurso del Saldón Dorado aquí en Yargurián. ¡Liputación y aplauso! Al poder que se vea la notificada, también está presente el día de hoy. Ahora sí, el tercer lugar, solicitamos la presencia del señor Carlos Givaja Rivera, presente, Cuerda Luz Tuli, ¿dónde está? No quiero sus 65 minutos. Fernando Barra Catacora, el ingeniero que es presente, el señor presidente de la República, donde se encuentran los guinamentos, no está presente. El señor regidor Evaristo, Paquina, será el encargado de entregar el premio antes de ser el presidente de la República. No me habrán reemplazado. Bien, señor ingeniero Julián Barra Catacora, presidente ejecutor de ALT. Y de igual forma les quiero hacer llegar muchas felicitaciones a aquellos hermanos que han apoyado en esta actividad, que es segundo gran torneo de pesca deportiva. Igual forma, quiero felicitar al hermano que ha ocupado el tercer lugar. Y en esta oportunidad voy a hacer la entrega, el premio y su respectiva medalla. Se han premiado con su medalla al primer lugar, medalla de oro. De igual forma, al segundo lugar, lo que es medalla de bronce. Disculpe, medalla de plata. Y al tercer lugar le entregaremos lo que es la medalla de bronce. Muchas gracias. El premio se van a dividir, hay empate, ¿no es cierto? Tres empates. Este sobre, de dinero se van a dividir entre tres. Las medallas vamos a entregar lo que está a recibir el señor. Y luego a los que han empatado también vamos a entregar las medallas. ¿Más adelante? Sí. Y luego también vamos a dar medallas a los de prensa, a los hermanos que han participado. Muy bien. Muy bien. Parece justo que en estos instantes se procede al profesor Carlos Gimaja Rivera, a frente con Jardín Tumi, a su profesor Anzalán Hernando Barra Cora. Es una lucha de dos kilos con cien gamos. Es el arquitecto Barra Cata Cora, representante del proyecto Especial de la República. Vamos a escuchar sus palabras acá de los dos patadores del profesor Juan. El primero es una palabra. Agradecemos a este magnífico evento que ha sido realizado por ALT, en la que están presentes los principales funcionarios del PED. Este es un evento emocionante, alegre y que nos entusiasmo a todos. Y es un anuncio promisorio para el desarrollo de toda esta zona de Soberraga y de Acuri. Muchas gracias a todos ustedes, a nuestra presencia. Y mis agradecimientos a los organizadores, al ingeniero Julián Barra y a todos los presentes. Y gracias a la municipalidad, que ha dado los premios. Buenas tardes. Y seguidamente vamos a mencionar al cuarto lugar, el señor Javier Salas, que tiene un premio sorpresa, dice, de parte del ingeniero Julián Barra Cata Cora. Y esta hora de la palabra de la palabra está el cuarto lugar del señor Javier Salas. Finalmente vamos a escuchar las palabras finales para cerrar este evento importante. A palabras del ingeniero Julián Barra Cata Cora, en su convidad de director ejecutivo de la Autoridad Autónoma de la Agua de Típica. Ingeniero.